Creo que está grabando, o he hecho una foto, no sé. A ver, ¿el perro dónde está? Allí. ¡Vamos, Bubú, mira! ¿Pero no tienes la garantía en la cámara? Ay, es que voy a pisar algún gato. ¡Mira, Bubú! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Mi niño! ¡Ay, qué es lo bueno que es! ¡Mira lo bueno que es él! ¡Ah, perdón! Estos gatos son muy malos, Bubú. ¡Ay! Mi niño, mira, aquí viene otro. Que tiene también más mala leche, ¿verdad? ¡Mi niño! ¡Bubú, bu! ¡Cuánto peligro! ¡Ay! ¡Qué real, pobre! ¡Lo están rodeando! ¡Un poco, cariño! ¡Ay, qué le da miedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Vámonos! ¡Él es muy bueno, ¿verdad que sí, Bubú? ¡Tú eres muy bueno, Bubú! ¡No, no! ¡Pues tú, tío! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Bubú! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!